Hola que tal amigos de Salarroy, hoy venimos con PokerFerRunner y hoy venimos probando una de las mejores ejecuciones que ha salido esta semana que es la de Orochi así que si a usted no le gusta fuera de mi canal, para mi es una de las mejores en serio, así que como siempre venimos jugando uno contra uno vamos a apagatear trasero, vamos a arrancar cabeza y vamos a empezar con esto rápidamente, que te pasa aquí, un shinobi o sea, he estado trabajando todo el día hoy, me disculpan he estado trabajando todo el día, si domingo, tengo hambre, no tengo café en el cuerpo y me ponen a un salvaje shinobi para que mira, pruebe mis reacciones, muy bien Ubisoft, buen trabajo cabrones así que vamos a ver que tiene mi amigo por aquí, tengo hambre, hablando de eso, espera un momento, rebájate ¿qué ustedes comen? ¿qué ustedes cenan? no sé que ordenar, a mi me gusta mucho la pizza, mi comida favorita, pizza, hamburguesas también me gusta la comida japonesa y la india, así que yo sé que tengo mucha gente aquí de diferentes países así que déjenme un comentario aquí, cuál es su comida favorita, especialmente cuando cenan no sé si hay alguna comida en particular que a ustedes les guste, así que déjenme un comentario aquí a ver si ordeno lo mismo, para la próxima será, así que vamos a ver amigos, vamos a ejecutarte cabrón, mente, salvaje esto va a estar difícil para ejecutar, una pelea difícil para un shinobi, así que hacemos lo que se pueda vente amigo, ¿qué tienes para mí? salvaje, uh buena, toma, uh buena, boom, sigo buscando deflect, mi amigo aquí, uh buena está buscando el deflect cabrón, míralo, 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 ahí lo tienes amigo, estoy buscando deflect vamos a la tercera, shinobi cabrón, quiero ejecutarte cabrón, no me lo pongas tan difícil, dale, vente, déjate dame un ataque pesado por encima, fácil para hacerle parry, o liviano, liviano por encima, déjame un mensaje dice, te voy a hacer liviano ahora, dale cabrón, dale, vente, quiero ejecutarte, ya la he comprado hace unos minutitos y quiero probarla, uh, uh, ahí está, uh, espera, 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 eh, lo más que me gusta es cuando cae, jajaja bueno, esta vez tenemos un salvaje invasor, uh, lo que yo quería un invasor para, para mi segunda pelea, eh, me levanté esta bañada diciendo, ¿sabes qué? Roy, quiero un invasor para mi segunda pelea, después de shinobi, quiero un invasor jajaja, claro que no, jajaja dale, vente, este, abusador, vente, invasor, que bien para mí, buscando parry ya esto lo que hacen a estos cabrones, buscar parry, yo voy a buscar parry también estoy, eh, aprendiendo con estos expertos a cómo ser mejor tortuga y lo voy a dominar, ese arte lo voy a dominar y buscar parry y difle y cosas así, eh, es como yo digo si no puedes con enemigo, únete no, tiene una defensa buena uh, eso no lo vi mis reacciones están hoy, mira, mira, mira me ha conectado todo, no lo veo mis reacciones están hoy, uh, lejos no tengo café vamos a la segunda ronda rápidamente con mi amigo aquí el salvaje invasor vente amigo, que tienes para mí relájate déjame ejecutarte así también no se dejan estos cabrones, no se dejan ninguno jajaja uff 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 lo ha conectado todo lo digo, con los invasores, si las reacciones no están, no están y te conectan todo es así, no importa, puedes tener conquistador, bueno, con conquistador no bueno, vamos amigo eh, puedes tener a cualquier, eh, cualquier héroe y si no tienes las reacciones, no tienes los reflejos, te conectan todos todos te lo conectan así que, hay días que yo vengo y le hago parry, respira y le hago parry hay días que vengo, uff, no veo nada jajaja, así que, precisamente con los invasores así que, vamos a reaccionar, bum, vamos a reaccionar un poquito ahora vamos a hacer la tercera ronda aquí con mi amigo y sal, baja el invasor, vente amigo este es para mi venga corriendo uff, bueno, no vamos calentando todavía dale, vente uff no uff, buena eh eh, con el ladito jajaja, interrumpimos rápidamente uno dos bien cállate jajaja 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 la tiene buena, si, la defensa uff pum espera, 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 espera eh jajaja es lo más que me gusta es lo más que me gusta la ejecución cuando cae a los últimos ese silencio vamos a la cuarta ronda aquí con mi amigo el salvaje invasor, vente amigo vamos a relajarnos un poquito más vamos, estamos entrando en calor, vente no 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 buscando parry si estos cabrones que siempre buscan parry todo no me toca a mi eh eh buscando parry o agarre los cabrones jajaja están como los centuriones, hacen todo lo mismo y arriba el culo uu lo estoy aprendiendo de ti cabrón como ser tortuga toma ee jajaja 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 uuuh 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 busca otra persona rápidamente los juegos amigos bueno esta vez tenemos un salvaje celta un salvaje celta así que uuuh esta es una pelada difícil para el celta orochi y celta difícil hace unos días estaba haciendo un ejercicio con un compañero con un colega que es muy bueno jugando for honor y su main es el celta y creo que es reputación reputación 11 o 10 estaba haciendo un laboratorio eh mucha gente siempre me pregunta roy tu crees que el celta esta OP el celta es muy fuerte tienen que arreglarlo tienen que enerfearlo un poquito eh y yo hice un ejercicio con mi con mi amigo con mi amigo así que hicimos un ejercicio yo usé dos jugadores rápidos o sea asesino usé a pacificador y a berserker eh y luego utilicé a dos jugadores lentos o sea buscarle y a centurión con los asesinos no tuve ningún problema le gané 3 a 1 con pacificador y creo que 3 a 2 o 3 a 0 con con berserker con los jugadores pesados eh eh con los jugadores pesados perdí con los 2 3 a 0 eso yo creo que se contesta la pregunta eh uuuh 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 vamos con eso amigo dale otro otro livianito ah boom bien vamos a la tercera ronda rápidamente con mi amigo aquí el salvaje celta ay vamos con otra persona rápidamente jajaja cabrón bueno esta vez tenemos a un guardián aquí eh vamos a ver que tiene este salvaje por aquí lo que estaba contando eh con el eh mi compañero eh celta eh no le puedo ganar una ronda especialmente con buscarle que pelea más difícil buscarle y celta o sea es imposible el mismo me decía mira que no me vas a ganar el mismo me decía así no me vas a ganar porque él me estaba explicando yo no conozco no soy muy eh no soy bueno con el celta de hecho no lo tengo lo tengo creo que nivel 13 ni reputación uno todavía eh él me decía no me vas a ganar porque los movimientos del celta cuando está en modo ofensivo son más rápidos que los ataques de buscarle o sea si tú tiras un liviano espera 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 eh jajaja lo que le estaba diciendo eh si tú tiras un liviano el tiempo que se tarda para un buscarle en tirar el liviano es más lento que el movimiento del celta en el modo ofensivo o sea que él se puede mover más rápido en lo que tú tiras un ataque y si tú te mueves él se mueve así que con el celta con el centurión pudo hacer algo pero es casi imposible ganar con un jugador lento así que eh no probé con el conquistador pero me imagino que cuando tú te encuentras celtas así de bueno como es mi mi compañero eh yo creo que es imposible ganarle con un jugador lento ahora con un jugador rápido que tú le puedes aplicar presión moverte rápido yo creo que es bastante se puede hacer pero que es de todo batalla de la zona así que eso se contesta la pregunta si está OP no sé para jugadores lento yo creo que está bastante OP para jugadores rápidos se les puede ganar eh uh uh ok bien 2 a 0 vamos a la tercera ronda aquí con mi amigo el salvaje guardián mi amigo está no está contento eso solo garantizo así que vamos a la tercera ronda aquí con mi amigo el guardián vente amigo que tienes para mí salvaje todo lo que quieres con un guardián es buscar espacio eso es lo que estoy haciendo yo buscar espacio no puedes jugar muy cerca de él eh me ha gustado eso amigo no quieres bueno si está está un poquito molesto no puedes desesperar está desesperándote amigo relájate ¿qué haces? esto es lo que esto es payaso esto es payaso lo que me encuentro yo todos los días esto es lo que me encuentro yo todos los días no le estoy mintiendo es bien raro que yo me encuentro un jugador un jugador bueno que yo diga aunque me gane quiero jugar 10 veces contigo es bien raro que yo me encuentre eso siempre me encuentro estos payasos aquí que te pasen te pasen dejándote mensajes escribiéndote wow wow gracias vale lo que sea esto es lo que me encuentro yo todo el día eso me pasa por estar hablando mucho yo pensaba que ven el parry por ahí no lo media tiempo es bien raro que me encuentro jugadores buenos o sea hoy llevo esta es mi cuarta tercera cuarta pelea y ya tienen dos uno que se fue que se ha ido que se ha rendido y este que mira este amigo vamos a la cuarta ronda rápidamente es bien raro no sé no sé no sé por qué no entiendo eso déjame un comentario aquí porque son así cabrón tiene que ser como como los Saiyans mientras más pierdan mientras más más palizones le den mejores se ponen como los Saiyans más fuertes así que vamos a ver amigo cuando yo me encuentro peleadores que son difícil por ejemplo con Orochi un oponente difícil para un Orochi es el Nanabushi o un justiciero o el mismo conquistador son oponentes difíciles para un Orochi si yo me encuentro gente buena que me gana yo le digo a la gente le escribo un mensaje quédate porque quiero jugar contigo otra vez para aprender cómo ganarle esa es mi meta y así me pongo me mejoro mi juego pero no estos cabrones que empiezan y se van ay cabrón toma uff buena está mala gana está hablando mucho ya voy a concentrar un poquito que esté salvaje uff bueno vamos a la última ronda a ver cómo se acaba esto con mi amigo aquí el salvaje molesto guardián así que vamos a ver amigo que tiene para mí uff ese efecto efecto está feo vamos a ver amigo con este calor y este con nieve encima vente amigo que te voy a sacar la tortuga a pasear te voy a enseñar la verdadera tortuga que yo soy me voy de aquí zona 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 que la había visto no no me la conecto como quiera toma toma otra 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 que te voy a sacar la tortuga a pasear que aprendas de tu propia medicina no 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 sé quien te ha ido el corazón en el pasado pero eso no fui yo no no cabrón esto es por el encuentro de otros esto es lo que yo hago eh trolearlos un poquito Reírme de ellos Porque es que No sé No sé qué más hacerlo No, amigo Ya la zona se ve De aquí a Istambul No vas corriendo rápido Ahí, no te desespere Por favor De aquí, mi gente Hasta la próxima